El presidente estadounidense Donald Trump criticó al jugador de fútbol americano del equipo Raiders de Oakland, Marshall Lynch, por escuchar de pie el himno nacional de México y permanecer sentado cuando se entonó el de Estados Unidos durante el partido contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Marshall Lynch, de los Raiders de Oakland de la NFL, se paró por el himno mexicano y se sentó para abuchear nuestro himno nacional. Gran falta de respeto. La próxima vez la NFL debería suspenderlo por el resto de la temporada, escribió el mandatario en su primer mensaje de Twitter este lunes 20 de noviembre. Aunque el partido se celebró ante un estadio repleto, como ha sucedido casi en la mayoría de los jugados en Estados Unidos, Trump insistió además que la asistencia y la audiencia de estos continúan cayendo. La crítica fue la muestra más reciente de la cruzada personal del mandatario contra este movimiento de protesta iniciada el año pasado por el exmariscal de campo de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick, para quejarse contra la brutalidad policial contra los afroamericanos y contra la injusticia racial. Notimex.